Si en Jesús no hay Navidad, yo acá pensando que poco a poco la Navidad se ha ido convirtiendo en un mes para estrenar, para randear, vender, pasear, en fin, tantas cosas. El verdadero significado de la Navidad eso muy pocos lo conocen, o si no que lo digan los que anhelarían de regalo poder abrazar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos. Muchos no podrán porque seguramente estarán lejos o porque a quienes querían partieron con Dios para acompañarnos desde el cielo. Otros seguramente querrán de regalo de Navidad su libertad, poder caminar, poder comer, dar un beso, abrazar, algo tan sencillo como poder respirar, tener buena salud, ese sí que es un buen regalo. Regalos que nos dio ese niño Jesús que nació un día en un pesebre, ahí nació nuestro Rey, ese mismo que hoy reemplazamos por un Papá Noel, un Santa Claus, un San Nicolás, millones invertidos en aguinaldos y decoraciones. ¿Y Dios dónde queda? El niño Jesús que nació en el pesebre, ¿dónde está? ¿Allá en el pesebre o está en tu corazón? Ese niño Dios te regaló el poder vivir esta Navidad, fue quien le dio y le da sentido a tu vida. Él es la razón de ser de la Navidad. Decora tu casa, haz la novena, haz una oración, comparte una reflexión, pero también hazle un regalo a Jesús. ¿Y cómo le doy un regalo a Jesús? Fácil. Cuanto hagas a un al más pequeño, por mí lo habréis hecho. Está en Mateo 25, 40. Dale un regalo a Jesús. ¿Quieres saber cómo? Obras de misericordia. Dale de comer a un hambriento, visita a un enfermo, dale un regalo a un pobre, a un preso, brinda un buen consejo, regala tu perdón. Dale un buen regalo al niño Jesús que te dio la vida. Olvídate de lo material y valora lo que realmente tienes. Concéntrate en lo que realmente importa en la vida. En Navidad. Recuerda que Jesús no pasó por una chimenea para traerte un regalo. Él pasó por una cruz para darte la salvación. El mejor regalo que puedes encontrar debajo del árbol de Navidad es tener a tu familia y compartir con ella. De parte mía te regaló esto. Si mi sonrisa te sirve de adorno en Navidad, cuenta con ella. Si mi mano te es de ayuda, tienes las dos. Si mi corazón te trae felicidad, es todo tuyo. Y no olvides por favor que sin Jesús no hay Navidad. Se les quiere. Dios nos vaya. Feliz Navidad. Chao.